¡Sotol! Me suena a... ¡Fruita! ¡Ay no me mardí! Amigo, ¿a qué le suena la palabra Sotol? ¿Sotol? ¿Sotol? No sé. ¿Sotol? ¿Una comida? ¿A qué le suena la palabra Sotol? ¿Sotol? ¿A qué le suena alguna flor? Disculpe, ¿a qué le suena la palabra Sotol? Sotol. Como de Totol, porque no sé qué es. Amigo, ¿a qué te suena la palabra Sotol? Sotol. Un animal, no sé. Sotol. Sotol. No, pues a nada, no sé. No, 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 no tengo idea de qué significa. Disculpe, ¿a qué le suena la palabra Sotol? Sotol. Este, un licor. De Chihuahua. Ayer me puse muy loco. ¿A qué le suena la palabra Farfullar? ¿Cómo hablar? Amiga, ¿a qué te suena la palabra Farfullar? ¿Farfullar? No sé, como a regunguñar, no sé, no sé, como a estar molesto o algo así. ¿Y la palabra farfullar? Sobre algo de alguna farmacia, ¿no? ¿Y la palabra farfullar? ¿Farfullar? Está medio... ¿Como a qué más menos? ¿Farfullar? No, pues no... No, no, farfullar. No. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y la palabra farfullar? No la conozco. ¿La conozco? Como burla. ¿Burla? Más o menos, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Y amiga, ¿tí que te suena la palabra farfullar? No sé. No. ¿De plano, no? No, ni idea. ¿Farfullar? ¿Farfullar? No, no tengo idea. No. Para todos aquellos que se quedaron con la duda de que Sotol, Sotol es una bebida alcohólica proveniente de Nayarit y Chihuahua. Y farfullar es hablar rápido o muy atropelladamente. Amigos, los espero en la próxima aquí en Llegó la Hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!